muy buenas bienvenidos un día más al canal vamos a ver bitcoin que está guay 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 haciendo lo que tiene que hacer haciendo lo que debe haciendo un retroceso del que tenemos que sacar partido es lo que vamos a intentar los que sois más afortunados seguramente podréis hacerlo bastante mejor voy a cerrar un poquito discord porque está ahí hablando entre los juegos el tal que locura no por ciento si quieres pertenecer al discord de la comunidad y tienes el enlace totalmente bienvenido todo el mundo si quieres a pasar al disco vip con hacerlo mediante miembros del canal aquí en youtube tiene suficiente en la web que también tenéis aquí debajo el enlace tenéis una oferta se voy a publicar los mismos también se va a poder hacer por la web porque hay algún problema con youtube no sé qué narices está pasando y luego si quieres hacer un buen curso de trading evidentemente que te valga para cualquier valor da igual que sean criptomonedas que no sean criptomonedas que quieras invertir índices en stock market ahí tienes también el link por cierto la oferta se acaba el día 5 de agosto a partir de ahí irá su precio normal vale lo digo para los que están ahí yo sé que alguno ha dicho espérate voy a ver los voy a esperar vale los que sé que estáis pendientes de cobrar los voy a esperar porque muchas veces nuestros jefes no nos pagan con la fecha y no los jefes si pagas sólo van coge hasta que lo mueven de un lado para otro menos cabrones así que vamos a fulminar lo con las criptomonedas dios bueno a todo esto comenzamos suscríbete y dale a la campanita bueno como estamos en periodo vacacional pues vamos a hacer un análisis rápido que oye uno también tiene que hacer de las suyas bueno pues después de la rotura de la línea de tendencia que nos quedan nos quedan soportes resistencias y las mediciones estamos a punto el 0 38 de fibo ya está y rozando lo como sabemos siempre todo es una zona vale y bueno pues de momento no ha llegado la sangre al río no rollo porque yo quisiera para mí vale a ver no voy a decir la de 32 que estaría muy bien pero si 36 6 inclusive la de 35 9 vale esta zona de aquí que tiene un pico aquí y otro aquí está esta zonita aquí pero bueno si viene aquí rebota hacia arriba fantástico de momento 30 38 2 es un poquito más abajo es en 37 quinia aproximadamente entonces bueno es el tirón para abajo está y todo como un poco en calma chicha no vemos que las flechas son como de hay que dudo hay que hago un martillo hay que hago una duda hay que otra duda hay que me voy para abajo hay que otro martillo y martillo y me voy para abajo también va qué rollo entonces bueno el volumen ha bajado evidentemente en relación a lo que es la subida inicial esto es totalmente normal pero no es malo del todo cuidado el volumen de intercambio que hay es bastante mejor que este que había por aquí vale o sea que tampoco vayamos a decir que mal todo no 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 esa es la realidad muy bien el volumen inicial que tuvimos muy bien este puntazo esta subida pero claro el rango de volumen es el rango de precio que movió esta vela es un rango muy alto para este volumen pues es normal pero estas con los rangos que están moviendo tienen un volumen muy majete o sea que está ahí que sí que no que queda chaparrón con azúcar y turrón vale pero bueno a ver si en cuatro horas terminamos de caer abajo en el rs y en una hora ya hemos tocado fondo estamos tonteando haciendo el gilipollas por ahí abajo en cualquier momento lo mismo le da por salir disparado y ha salido pero lo ideal sería que en cuatro horas ya que ya que ya que hemos caído pues que lo hagamos bien y que caiga a la parte inferior del rsi pero bueno no tampoco le podemos preparar todo aquí diario fijaros que justo donde está parando ahora es una zona que fue una resistencia por dos veces entonces a lo mejor le da por rebotar ahí creo que bajarse a la zona de 49 para ésta sería un poquito mejor es mi humilde opinión vale pero bueno yo que sé si si le da por rebotar ahora yo bienvenido sea que lo que tengamos dentro tira para arriba pero para mí que este puntito esta línea es el soporte que tiene que aprobar es de arriba y tira una resistencia no he podido con la resistencia ha hecho una mago ahí de que me sí que me voy que no un pum pues a probar el soporte otra vez ha sido bueno este soporte pues vamos a probar vamos a ver si así huevos hay así bien etéreo pues con lo bien que está aportando de momento pues un pequeño retroceso que tampoco le pasa absolutamente nada es decir tenemos esta zona de máximos de resistencia resistencia en la zona de los 2000 que además puede ser un soporte psicológico también se juntan las dos consecuencias esas confluencias de soporte de una real y soporte psicológico pues vamos a ver si funcionan que yo creo que sí porque estamos a día tres que pasa mañana mañana y movida en etéreo a ver si las movidas salen bien realmente salen y hoy pues se va a to the moon en el rango diario lo que tiene después de todo este micro fomo no ya están como los culos apretados diciendo bueno por si acaso sale mal me voy a salir que no sería la primera vez o por si a los retrasan no sé si han retrasado algo no no sé bueno ya ya me contaréis contarme lo que sepáis porque ya sabéis que yo para el tema de noticias y esas cosas pues no no soy muy de noticias creo por eso sí sí está cayendo si cae pues estoy buscándolo estoy estoy siguiéndole vale para buscar una oportunidad buscar una entrada buscar un sitio guay donde tocarlo estoy ahí vigilándole vale porque está en una zona que puede ser interesante muy interesante de entrada pero quizás un poquito más abajo pues estaría más interesante pero no quiere decir que porque este más este más abajo vaya a bajar pero bueno lo estoy si lo estoy siguiendo casi casi ahora ahora porque eso sí cuando da una oportunidad la da buena mía por ejemplo aquí hubiera habido entrada 10x que hubiera sido muy buena ya está de por ciento pero pero un clic y pero bueno de momento la que hacerlo en atrás y futuros vale si quiere hacer una entrada en spot porque como este es en periodo vacacional futuro es cero solana también tres cuantas de lo mismo está muy bien la línea de tendencia esto de estos movimientos la pasó está haciendo un pullback ahora tiro para arriba se ha apoyado veis se apoyó perfectamente ahora para arriba y bueno a ver si puede seguir y puede llegar a la zona de 40 vamos a ver qué tal qué tal lo hace si no pues tendrá que tener una caída y volverá a subir después bueno la x ss bueno aquí lo tengo en euros depende de cómo entres y aquí lo tengo en dólares vamos a ver si la es capaz de llegar a la zona de 35 está aguantando está ya lo tonto lo tonto axis está aguantando me parece a mí me parece espectacular vale estas cosas invito a la comunidad a que pongáis ahí los juegos que haya de todos lo vuelvo a repetir porque creo que me parece algo que es súper espectacular en el disco por lo menos en el vip si lo tenemos ahí en la parte de fin y creo que voy a tener que hacer como bien sugirieron un canal aparte y el de defi llamarlo juegos blockchain y hacer no pdc porque de momento de déficit y en el poco aunque hay una mezcla y no y con madrid maydefi pet y esas cosas pero bueno de momento no le vamos a dar en cuanto al porcentaje de cambio vale contra el dólar pues tenemos a farm perdiendo un 940 salió aquí todo como muy loco ya ya nos la presentaron ya que salió y desde que salió pues no ha hecho más que caer esto es algo que es normal tlm o 727 cayendo todo yo creo que todavía aún le queda un poquito de caída como fue este movimiento por cierto vamos a ver este máximo me interesa de este máximo aquí vale vale se nos vino bastante abajo por ese momento entonces ahora este otro como poco tendrá que venirse a los 0 23 como poco y de su propio de mismo movimiento ya está golden pocket más o menos más o menos ya veremos a ver mainframe bajando a un 6 y pico otro 6 s en x 6 los shorts cayendo un poquito no es verdad que siguen cayendo y empezamos por grados de estas tonterías de su vida lo que han liado a nkr bastante bien ha cumplido un suelo dos suelos y ha tirado perfectamente a cumplir lo que tenía lo que cumplir a lo ha hecho lo ha hecho perfectamente lo ha cumplido a la perfección bueno el terreno lo propio contra el euro y contra el dólar se sabe es que más exactamente el mismo pues los suyos que ahora venga y se apoye en la línea verde que no es un punto como siempre es una zonita vamos a darle una zonita que no sabemos exactamente en qué puntito pues puede puede parar soporte vamos a dejarse lo impuesto win bueno luego a partir de aquí ya estamos en los 4 por ciento de pena cílica lo que ganó ayer perdiendo más hoy están cogiendo un impulso un poco feo repel 3 40 de lo mismo lo que ayer perdido hoy se hoy está abrazando la vela a muchos de ellos incluidos y si bien esperamos más abajo básica atención toquen igual en este caso un bit en para abajo pues los pares contra el dólar para abajo y vamos a los pares bitcoin que lo que decía ayer no lo que si él el mercado pide pide bitcoin pues se tratea contra el bitcoin tenemos pocas pérdidas país que tenemos 8 55 55 y seguida ya estamos en 32 no no hay mucho que perder a mp del máximo al mínimo golden pocket a ver si desde aquí le da por tira para arriba a darse la vuelta en ganadoras tenemos heart 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 que ha vuelto a heart fíjate el madre mía tremendo muy bien lina 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 amigo mío lina fíjate que se va a ir a comerse el máximo anterior posiblemente está muy fuerte no sé qué sé si la última hora sería una faena muy muy bien de ego perfecto igual máximo anterior bqx 12 y pico o sea llevan tres días una semana prácticamente tremendo que pues pues las cosas que hace de ccoo x las clases que está haciendo un plas y ya está raven coin 11 30 muy bien uno y dos y tres suelos prácticamente ha hecho un triple suelo mortal no sé vamos a ver qué tal y luego la línea de tendencia si se la acaba de comer es como si fuera casi el pulva que el suelo o sea que bueno vamos a ver qué tal sigo vr pues bueno ahí está intentando sobrevivir a la quema oa x igual intentando sobrevivir a la quema qué más tenemos coti 97 muy buena subida línea de tendencia de la muerte mortal antes de eso antiguo vamos a ver qué es lo que nos hizo pasó a esta zona para esta zona para esta zona con su pullback y para arriba mueven y canas y cruces o sea que están sacando unos unos pequeñitos beneficios bachers tres cuartas de lo mismo necesita romper un poquito más arriba opción bien también cardano muy bien contra el bitcoin ya le toca un poco vamos a escasez capaz de que la ema 20 salga hacia arriba y cruce nuestra línea de nitro y lado un cruce verde y se puede ir un poquitito más arriba inclusive pero un bien por cardano bien por cardano cava igual 8 8 13 la parte superior del canal que le tenía un marcado a ver si si te por lo menos que los cuerpos se acerquen vale porque igual que estaba en esta ocasión vale que se acerquen los cuerpos que no se nos cae como se nos hizo de un globo bajo muy rápido bueno el melón ar el melón ar está a full a full de power dijo a cinco días también intratable lo que decíamos a ver si llega a esta resistencia anterior 37 49 y quizás con la línea del centro del canal muy bien muy bien por por el melón de los melones el melón más inhumano vamos a ver en cuatro horas cómo está bueno vamos a ver qué tal se porta puede hacernos un pullback otra vez a esta línea del canal esperemos que no que siga adelante solana contra bitcoin muy bien vale un 7 y pico por ciento jojo jojo band bell link link muy bien también perfecto está haciendo un trabajo contra bitcoin brutal celo también pero todavía le queda un poquitito tiene que intentar tenemos aquí doble sol y tira para arriba a ver si puede caque que muchos lo seguís justo soporte y para arriba ha hecho lo ha hecho de maravilla lo ha hecho muy muy bien el primer objetivo máximo al cierre del máximo anterior la zona de 44 97 y bueno ya son cosas más pequeñitas cnzr x a ver si sigue subiendo la podemos que tengo ahí unas de tarix esperamos que no me importa es de esas que no te importa y está pillado está pillado que hacer pillamos todo después claro que sí vale link hay dios mío el link contabilito en cómo va entre tres 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 cuatro cinco seis seis días más zona de máximos todavía tiene chicha para tirar en cuatro horas está ahí renqueando vale pero lo interesante de todo esto es que quizás viene a apoyarse o quizás como por tira porque el link es lo que lo que tiene que como le dé por tirar a ese canal fijaros el dibujo vamos a verlo porque es interesante como este canal que estuvo originalmente trabajando se salió por arriba se salió por abajo hizo un canal nuevo no ha podido la el mercado manda y bueno pues ahora parece que quiere generar otro otro canal diferente bueno bien bien si esto es lo que hay por eso lo que hay es lo que vamos a trabajar vamos a decir no tenemos un hombro una cabeza y nos hace otro hombro que aquí tiene una confluencia importante en la que parar para poder caer y entonces eso nos haría una caída importante que nos haría una caída en dos padres contra bitcoin porque si el link cae tenemos seguro que van a caer todos estelar interesante pero mientras no salga de esta zona verde a mí no me no me dice nada no me dice absolutamente nada y tita un dos y pico por ciento casi en tres bueno pues recuperando la caída a ver traje desde máximo a mínimo tenemos aquí hoy justo rozando este ruido y para arriba bueno ahora tiene que tener una zona de resistencia justamente más o menos de esta pero cuando vuelva al 0.38 de vuelta tiene ahí otra zona de resistencia vamos a ver si puede si puede fantástico porque irá para arriba si no pues seguirá seguirá cayendo y ya poca leche más ya el resto son beneficios chiquininos así que bueno ya hemos terminado vamos a terminar con bitcoin una costa rápida para no volvernos locos de vacaciones son vacaciones verano verano hold es hold y es tiempo de holdeo pues justo fijaros que en la zona de 37 y pico era la primera zona que tenía que probar es donde está parando donde ha parado la mecha aproximadamente vamos a tirarla porque es es esta zona de aquí con esta de aquí vale pues esa línea vamos a tirarla y justo veis esa línea es una línea bastante bastante importante vamos a decirle que soporte en principio y en esa zona es donde se ha parado como la línea pero no sabemos que no es una ni es una zona vamos a ver si sigue bajando yo creo que sí que va a seguir bajando todavía todavía el mercado parece que quiere un poquito más de sangre y vacaciones así que bueno chicos chicas pasarlo bien y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no